Me llamo John F. Hammett y mi única pasión en esta vida es escribir. Sí, han escuchado bien. John F. Hammett. No, no se equivoquen. No es una historia de cambio de sexo ni una película de modóvar. Y además, nací en un pueblecito de Soria. Bueno, mejor vean la historia. Te he dicho mil veces que voy a seguir con mi seudónimo. Además, odio que me adulen. ¿Todos quieren hacer una entrevista al escritor? Clara González, escritora de novela negra. Habríamos tenido menos éxito que un vendedor de Biblias en un club de Alterne. Los periodistas me parecen un coñazo, los críticos son unos resentidos. ¿Y el calor del público? ¿Sabes por dónde me lo paso? Joder, qué cabezona y borde eres. Tráeme tu último manuscrito y déjame en paz. Yo también te quiero. ¿Sabes que eres mi guita favorita? Buenos días. ¿Qué nombre tiene una joven tan atractiva? Susana. Bien, Susana. Espero que lo disfrutes. Gracias. Seguro que sí. Sería tan amable. Dashiell James. ¿Qué más quisiera yo que llegarle a la suela de los zapatos al gran maestro? ¿Es verdad, como dicen los críticos, que es usted nieto, Benjamin? Bueno, no exactamente. Realmente un pariente lejano solo, pero me halaga que me comparen con él. Se nota su influencia, sin duda. Aunque a veces por su lenguaje tan femenino, yo creí que estaba escrito por una mujer. Bueno, lo tomaré como un halago de una atractiva joven. No me ha doble. No me lo merezco. Lo digo en serio, ¿no? ¿Qué es lo más importante de su trabajo? Conocer gente tan interesante como tú. Bueno, ¿sabe? Yo también quiero ser escritora de novela negra. Quizás sea un atrevimiento por mi parte, pero... ¿Te gustaría leer algo mío? Bueno, sería un placer. De hecho, creo que podría darle un par de buenos consejos. No lo dudo. Jamás habría imaginado este momento. Oh, mire, creo que tengo que tomarme un descanso. Si tiene un momento ahora, podemos tomar un café y seguimos hablando de su obra. Entonces, tengo que firmarte mi libro. Léelo y después disfrutarás. ¡Anda, corre! ¡Corre! Léelo y después...